Tenía un caballito que me echaron los reyes de pequeñito, caballito de estos de cartón que decían, eso me echaron los reyes de pequeñito, pequeñito, nos echaban cuatro caramelos y cuatro golosinas para ahí, como éramos de pequeños era eso, pero después éramos muchos hermanos, pues nos echaba un poco, ¿me entiendes? Pues la familia éramos eso, éramos muchos, hemos sido tres hermanos de esos, tres hermanos, pues entonces la familia, ¿por qué te vas yo? De pequeñines a trabajar, a arrancar las casas con los abuelos, a pruebas al majuelo, a vendimiar eso de chavales, teníamos un perro que se llamaba, una perra se llamaba Sea, y una burra, una mochina que tenía mi abuelo, y mi abuelo tenía, cuando tenía yo ocho, nueve años, tenía un par de vacas que en el carro, nos llevaba con el carro con las vacas, pues vivíamos con tantos hermanos, y mi padre que era más poco, pues era muy difícil de vivir, porque cuando éramos ya ocho, nueve, mi madre echaba unos garbanzos y unos para comer, y un par de chorizos, y después tenía que partir un trocito para cada uno, ¿eso me entiendes? Y comíamos las sopas en la misma cazuela todos. ¿Te acuerdas de tu primera comunión? ¿Dónde fue? Sí, perfectamente, me acuerdo, así en Villagarralón, de eso de, y me acuerdo del traje de una chaquetina que compró mi madre de azul marino y un pantalón corto, como si me estéis viendo ahora, ¿cuántos seréis en la comunión? Siete, es lo mismo que tenemos en la foto ahora, es la foto, éramos siete, y cuatro niñas, bueno, que pasa amigos, este que te he contado ahora mismo, es a cabo la foto, que fuimos siempre los más íntimos, se llamaba Antonio Martínez, y estos, casualmente estos, los que son de poco más de la, cuando empezamos a hacer la primera limonada y esas cosas, estamos a quedar la foto con el sombrero, pues estos cinco, Antonio, Federico, Ramón, Isidoro y Jaime. ¿Todos de Villagarralón? Todos de Villagarralón, sí, todos. ¿Ereis quintos? Éramos quintos, sí. ¿Y hacíais peña juntos, supongo? Sí, después de un poco mayor hacíamos peña, pero entonces no había peña, cuando la comunión se acuerda, después hemos ido haciendo peña, claro, esa es una de las peñas que tenemos con el sombrero, ahí, que no, eso, le hacíamos un cántaro de vino con limonada, ya cuando éramos eso, y a la peña, un corral que tenemos ahora con ovejas, que tenemos ovejas, ahí hacíamos la peña. Sé que te vas a casar, y a mí me lo ha dicho el viento, yo el mismo día será mi muerte y tú, casamiento. El primer reloj que nos echaron, que a los dos hermanos mayores, pues nos echó mi madre, ya teníamos 18 años o por ahí, y el primero que gastamos, y nos compró un reloj para cada uno, porque ya empezamos a trabajar, y entonces compró dos relojes, y porque no puedan igual, compró uno de color de oro, de color de plata y de eso, y el otro chapeado de eso, que uno valía 400 pesos y el otro 450, y creían que el más bonito para el mayor, y yo me enfadé y dije que a suertes, y me echaron a suertes para cumplir conmigo, y me tocó el bueno, pero me la cambiaron. A los 18 años ya empecé de lavador en una casa de estas que antes tenían, de los más ricos que yo tenía, ¿me entiendes? Y a los 17 años, pues yo fui bastante trabajador, y era espamidadillo. Y ya fui con, me cogí un señor que tenía tres o cuatro veros, y era un tío muy capitoso, y yo sé que a veces que le resultaba muy, muy trabajador yo, y con las mejores mulas que había en el pueblo, y yo a agarrar con las mulas, y con un par de mulas y un agarrado. Y cuando tenía, estaba trabajando en esa casa, en esa casa eso, y por la noche, entonces trabajaba, se trillaba con mulas y se iba a carrear por la noche. Estabamos todo el día trillando con las mulas de eso, y después, a las nueve cenábamos o eso, y a las diez a carrear, a las diez de antes, que era una hora antes, y toda la noche a carrear, y nosotros yo algún día, había ya dos chavalinas eso, cuando tenía 17 años, había dos chavalinas, y algún día fui a carrear toda la noche, sin cenar, pues dando vueltas con las chavalinas. A carrear era recoger las mías en el campo para trillarla en la era, íbamos con unos carros, un par de mulas y unos carros de noche, de eso, toda la noche, tres viajes echábamos eso, y después, pues atrillado por el día en la era, de eso, me cumplía a los 62 años. Me levanto, por las mañanas, desayuno, voy a echar de comer las gallinas, vuelvo al rato a sacar los huevos, a ver si han puesto algún huevo, vuelvo a mediodía, voy a la plaza, y por la tarde deseando comer para ir a jugar a la partida, ¿no? Tenemos misa cada 15 días, y vamos a misa, por ejemplo, cinco o seis personas. El vermo después de la misa, voy a tomarle a Villalón ahora en estos tiempos, porque aquí ha habido bar ahora en, de mes y medio para acá, ¿no? Antes no hay ni bar siquiera, ahora tenemos dos, pues al rato. A mí no me gustan las envuelta ni las cosas, lo de antes, los garbanzos con un poco de tocino y un poco de carne, y unas porcillas fritas, o unos huevos, cosas naturales, sin telares que ahora que juntan la sal con el azúcar y con el... Cuando yo eso comía el cocinio, toda la semana entera, las fideos y los garbanzos, y los pideos y los garbanzos, y un chorizo y un cacho cocinio, y las sopas de aejo por la mañana y un par de huevos, vino y limonadas y eso de... arenques, tú sabes lo que son arenques, comíamos mucho arenques. Como pescado, ¿no? Las salinas esas escabechadas, o sea, que valían dos reales. Bueno, y 20 décimos de eso, venían en tabales e ibas a poner un par de arenques y esa era la merienda de los pobres. No, la ciudad no es para mí. Yo como Paco Martín de Soria, yo aquí con los coñecos en las manos, la ciudad no es para mí. Aquí yo voy tranquilo a mí y eso, y voy por el campo y voy por... Y me ha gustado el campo y me han gustado los animales, pues me encuentro a gusto, ¿no? Pues de la escuela recuerdo una anécdota que te voy a contar, una anécdota cuando era ya un poco mayocito, porque yo fui a la escuela, no falté nunca, éramos eso, pero siempre mi padre me volvió de ir a la escuela y me gustaba, me acuerdo, él estaba recordando a los maestros y todas esas cosas. Y me acuerdo ya que de los últimos maestros que estuvo, ya que teníamos 14 años, había marchado el maestro de vacaciones y quedó a una maestra, a la maestra que nos... Pues teníamos la clase, cada uno en un... los niños, donde los niños y las niñas, o sea, aparte, ¿no? Pero la quedó a una maestra que se llamaba Sagrario y la quedó al cargo nuestro, porque él marchó a... de vacaciones o a alguna cosa maravillosa. Y yo era de los mayores y Antonio y Marcia, que decimos, nos mandó una lección que era de ciencia y había que pintar... había que pintar una... una cigüeña. Había que copiar la redacción y pintar una cigüeña. Me dice, ¿me haré hecho otra lección? Digo, sí, señora. Ya con un poco de confianza, dice, a ver, ¿qué has hecho? La estuvo lección y le dice, muy bien, muy bien. Y había pintado un cajón. En vez de la cigüeña había pintado un cajón. Y dice, muy bien. Dice, ¿la cigüeña? Digo, dentro del cajón. Bien, muy bien. Una cara de sargento de la OS. Y eso, dice, a ver, Antonio, ¿terminaste? Estamos a la misma mesa, dentro de los dos. Dice, Antonio, ¿terminaste? Dice, sí. A ver, la lleva para allá. Dice, muy bien, muy bien. La cigüeña, dice, dentro del cajón. Dice, cuando marchemos, cuando termine el cajón, os quedo aquí encerrados y hasta que no salgamos de Rosario, que decían Rosario por la tarde del cura, iban a eso de noche, ya eso, dice, vengo a buscaros. No hice nada más que saltar, eso, cerrar la puerta. Se marchó ella y nosotros saltamos por la ventana de Carbonera, salimos para afuera. A las ocho y media, ya de noche, ya de eso, cuando salieron de Rosario, fue a buscarnos. Nosotros, cuando la vimos que iba, saltamos por eso y volvimos a entrar. ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien? Dice, eso para que aprendáis. Dice, pero no habéis estado aquí, yo se he visto yo saltar. Dice, no, no. Y nosotras que no, y ella que sí. Dice, venga, pon la mano. Pon la mano así. Y nos metió unos palos con una vara que tenía así de eso. Había hecho con el novio de que le había salido la cosa malo. Nos metió una eso de... Y fue la mano. Nos puso la mano de palos hasta eso. Pues la Psicopedia de Álvarez y teníamos el libro de El Campo y teníamos, esto, las truvas de oro y el catecismo del padre Atete y todas las cosas. Y el catecismo sabía de pasta a pasta. Y la Psicopedia también, porque los esos me daban bastante bien. Vaya, lo poco sabía, pero lo de la escuela de Psicopedia lo sabía. Entonces, en el tiempo que eso, son nueve maestros. Y la maestra esa, diez. Don López, Don Eduardo, Don Cándido, Don Félix, Don Eugenio, Don Tazuco, Don Victoriano, Ángel, Daniel y la Sagrario. Nueve. ¿Y cuál fue tu favorito de todos los profesores? Don Eustacio. Don Tazio. Don Eustacio se llamaba esto de... ¿Y cómo era ese profesor? Pues era muy majo, era muy formal y no era político. A mí la política no me gustó nunca. Y era muy eso. Y después de muy mayor, vivía en, yo sé, como no, y ha dado muchos recuerdos a... Muchos recuerdos a mi hermana. Para mí eso de... Era muy bajo para mí. Un maestro me dio unos palos por no saber los números... Estabas hablando de los números homogéneos y los heterogéneos. Y me puso las palabras ahí, también me dio unos palos porque les confundía, estaba eso, y no lo sabía. Ángel, Maronto fue. Y había mucha gente que hacía todo, o sea, que no iba a la escuela, eso de... Pero mis padres siempre, yo siempre fui a la escuela, de... No era eso que les gustaba hacer novillos o porque no... O por no saber hacer una... Una lección o eso no iba. Me levantaba a estudiar... A estudiar... A lo mejor a las cuatro de la mañana cuando teníamos exámenes y eso, de... Exámenes aquí de la escuela. O sea, que era muy estudioso, ¿no? De... Dentro de lo poco, volvemos a repetir, que me hubiera gustado ser... Un buen estudiante, un maestro de eso, de... Pero como me gustaba el campo también y como lo empecé, pues ya no... Bueno, hombre, que me acuerdo de alguna cosa, me acuerdo de la historia, por ejemplo, del Ebro, por ejemplo. Decían... Descríbeme el Ebro. Y decían, el Ebro nace en Fontibre, en las montañas de Renotas, provincia de Santander. Tiene un curso de 928 kilómetros. Riega las provincias de Burgos, Logroño, Navarra, Zaragoza y Tarragona. Sus principales afuentes, por la margen izquierda, son... Azadorra, Ayuda, Aragón, Arba o Arba. El Gallego y el Segre, con sus tributales. El Zinca. Por la derecha, Jalón, Huelva, Martín y Guadalupe. Eso, de... Los hijos de Jacó, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Estalí, Gaz, Acer, Isaacaz, Saburón, José y Eljamín. Me acuerdo mejor que de los demás días, de eso, de... No, 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 no.